El tercer aniversario del primer caso confirmado del COVID-19 en los Estados Unidos fue diagnosticado en el estado de Washington, justo al norte de Seattle. El 20 de enero de 2020, el caso se anunció al público al día siguiente. Más tarde, los estados encontraron evidencia de que el virus estaba en las semanas de Estados Unidos. Antes de que el primer caso fue confirmado oficialmente, desde el 20 de enero se han reportado más de 668 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo. En la zona costera, las familias están honrando a sus seres queridos que perdieron la vida durante el inicio de la pandemia. Leticia Mondragón visitó el jardín de oración de Nuestra Señor del Preptúo Socorro. Nos cuenta que el día de hoy le trae muchos sentimientos encontrados. I can speak for everyone. Puedo hablar en nombre de todos en Corpus Christi y el Condado de Nueces y el sur de Texas que todavía les echo de menos todos los días y sé que es difícil para todos. Porque hay un recordatorio constante de COVID-19 y sabiendo que eso es lo que se llevó a su ser querido. Todavía es muy difícil. Vimos a otros en el jardín de oración. Cada ladrillo rojo representa a alguien que falleció de COVID-19.